Categoría colegial, modalidad femenino, nivel 1, autorizados para su presentación. Cita, dos, tres. ¡Cusar Mateo Agosto! 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 1, 2, 3 y 4, somos Colegio San Mateo Aposo, repitan con nosotros los colores de color, azul, azul, blanco, blanco, rojo, rojo, azul, blanco, rojo, azul, blanco, rojo, somos Colegio San Mateo Aposo, repitan San Mateo Aposo. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien, es el Colegio San Mateo Aposo que hace su presentación.